Si, ahí va bien Siiii No, es un trobo Brooo Hoy tengo dos bolas, what? Osea, no, pará Osea, por qué tengo dos indicadores Está descubriendo su sexualidad Está descubriendo What? Tengo... Vos me ves No, boludo, tenés una lá Tengo un poquito que me indica ahí y otro que me indica allá Una, una roja, me indica ya Cuando mi mamá y papá se quiere mucho, mucho, mucho Lo voy a seguir hasta la eternidad, a ver qué pasa Ya se robaron No, pero ¿dónde mierda? Le paro, le paro, le paro el vaca a la llana What? Oye, se le pará de Moog No, no, no lo sé Levantamos, levantamos, estoy llendo Ah